Y el año pasado, para muchos, es entre las dos, cinco de las mejores vestidas del año 2016. De todas maneras, miren este color. Con este vestido de Matías Hernán. Precioso. Ese era un guante. Era un guante, es verdad. Ese me lo tuvieron que poner entre varias personas. ¿Cómo encuentras tú que se veía aquí casi? Es que estoy impacitado. Mira, hay que tener en cuenta lo siguiente. Un vestido amarillo no lo puede usar tan poco cualquier persona. Porque si no, la pueden molestar con el chaleco reflejante. ¿Cómo le pasó a alguna? ¿Cómo le pasó a la Pamela Díaz? No, es que de la Pamela era verde limón. Esto es amarillo. Esto está espectacular. Cuando te dicen amarillo, ¿tú dices al tiro que sí? Es que yo quería amarillo porque me había comprado hace un par de años una liquidación en Estados Unidos un vestido maravilloso amarillo. Que me llamaba la atención porque era el vestido más barato que me había comprado y era el que más usaba y que más amaba. Imagínate. De hecho, Martín, es el que vamos a ver más tarde en una entrevista. Ah, ya. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Por qué te dice el íntimo? Por ese vestido me gusta mucho ese color y dije amarillo 100%. Sí, porque te queda muy bien. Pero Kika, fue la jugada. Sí, porque no es un color fácil. Claro. Es súper arriesgado. La Kika ahí parece una muñeca. Oye, para ponerme ese vestido me tuve que poner así. ¿Cómo? A ver. ¿Ya? ¿Se ve? ¿Sí? Y entre tres personas me lo abrieron y me lo bajaron. ¿Y qué estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo ahora? Yo sé lo que estábamos haciendo y no lo voy a decir. Yo sé lo que estábamos haciendo y no lo voy a decir. ¡Ah! Mi mamá, mi hermana, la maquilladora, etc. Ahora te voy a decir una pregunta un tanto privada. A ver. ¿A ti me responde o no me responde? No. No, no le voy a preguntar cómo se lo sacó. ¿Cómo se lo sacó? ¿Quién se lo sacó? Me imagino que el pueblo lo se lo sacó. Ese vestido, como está tan pegadito, pegadito, pegadito al cuerpo, ¿es posible ocuparlo con ropa interior? No. Y el de este año menos. ¡Oh! ¡Qué malo, órate! Nada por arriba y nada por debajo. Nada, nada, nada. ¡No! ¡Me entrego! ¡No! Aquí me gustaría hablar de forma profesional por Kika. A ver, habla el experto. Yo aquí el vestido, el puesto, en el cuerpo de Kika. ¿Este? No, el que va a ocupar este... Ah, ya lo viste también. ¿Pero cómo lo has visto todo? Es que pasa que Martín... ¿Cómo lo has visto? Yo tengo que hacer la pega, si aquí es creladísimo, todavía está a vacaciones, tengo que hacer la pega. Martín, Martín el cacique, por finito, no sé todo. Pues aquí el toque tiene que cachar.